Música ¿Qué tal amigos adictos? Al MMA El otro día publicábamos un video en nuestras redes sociales En el que comentábamos la mentalidad que enfocaba a Israel Adesanya En uno de sus combates antiguos de kickboxing Muchos de ustedes comentaron que eso no tenía nada que ver Que eso era un detalle menor Que para qué analizaba ese tipo de cosas Entonces me causó mucha curiosidad Como la gente infravalora la mentalidad de un peleador sobre el otro En un combate en donde es bastante influyente Para mí la mentalidad tiene un 80% de importancia En el desempeño de un peleador Y hoy aquí vamos a analizar y demostrar Eso que estoy diciendo ahora Pero antes quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien Y sobre todo que te suscribas a este canal Y actives la campana Para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí Vamos directamente con todo el análisis de la mentalidad dentro del deporte Muchas personas creen que la preparación de un combate Está netamente en lo físico Yo creo que se equivocan Para preparar un combate En el 90% de importancia está la salud mental La mentalidad Tu confianza Como ustedes quieran llamarlo Porque todo eso va junto Israel Adesanya Es uno de los peleadores Que más demuestra esa confianza en este deporte Fíjense Él ha enfrentado a peleadores Que físicamente Que aparentemente Son mucho más intimidantes que él Ahí está Pablo Costa Joel Romero Está Robert Whiraker El mismo Robert Whiraker Si tú te encuentras a estos tres caballeros por la calle Y los haces enojar Probablemente Te vas a asustar muchísimo Porque con su apariencia Te van simplemente a intimidar Y eso Ya dice mucho de Israel Adesanya Israel Adesanya es un chico flaquito Que en parte de su vida sufrió bullying Que en parte de su vida fue rechazado Porque él mismo dice que es un nerd Porque le gustan pues todos estos cosas de anime Y todo eso Y pues Él mismo reconoce Que en algún punto de su vida sufrió de bullying Y mentalmente Es tan fuerte ahora mismo Que probablemente No haya un tipo Que lo pueda vencer en su división Porque está tan confiado De lo que ha hecho Que le pasa por arriba a todos Está bien La excepción Jan Blachowicz Le ganó Lo llevó al suelo Pero de eso se aprende gente De eso aprendió Y lo vimos contra Robert Whittaker Como Robert Whittaker Cuando lo llevaba al suelo No pudo hacer nada O sea no pudo hacer absolutamente Nada Que por cierto Para los que se están preguntando El video del análisis De Robert Whittaker vs. Israel Adesanya Ya no está Porque no lo bloquearon Por derechos de autor Volviendo a lo de la mentalidad Israel Adesanya Es una prueba Fidedigna De que la mentalidad Es muy importante En estos casos Él antes del combate Le demuestra A sus oponentes Incluso durante el combate Le demuestra a sus oponentes Lo superior a ellos que es Y esto intimida Quieras que no Por eso Robert Whittaker No salió con todo A lanzar volados Y a intentar arrancarle la cabeza A Israel Adesanya Porque tenía miedo De que Israel Adesanya Nuevamente Lo fuera a noquear Como lo hizo la vez pasada Entonces Simplemente se dedicó A lanzar volados De izquierda Que realmente No le ayudaron En absolutamente nada Y que hicieron Que Israel Adesanya Por el contrario Sumara puntos Conectándole a él Ese es un ejemplo El video por el que estamos Aquí Los voy a poner en pantalla Ahora mismo Es este En el que Israel Adesanya Está en un combate De kickboxing Y se para En la mitad Del cuadrilátero A mirar fijamente A su oponente Muchos comentaban No voy a colocar Los comentarios aquí Para no darle promoción A la negatividad Pero muchos comentaban Que Israel Adesanya Pues simplemente Hacía eso Porque primero No tenía esquina Que eso era Algo de sobradez Que era muy agrandado En fin Muchos comentarios Negativos Pero yo en realidad Cuando vi este video Me sorprendí La influencia Que puede tener Este tipo de cosas Y aquí lo voy a explicar Muchísimo mejor Porque tengo más tiempo Que en esos videos De Instagram Que nomás Dan un minuto máximo Para hablar Cuando tú estás En medio de un combate Muchas cosas Bueno y la gente Que pelea aquí Lo podrá corroborar En los comentarios Pero cuando estás Dentro de un combate Muchas cosas Están pasando Por tu cabeza Muchas cosas En especial Cuando estás Intercambiando Con tu oponente Cuando estás Mejor dicho En la pelea En sí Pero entre rounds Normalmente Los peleadores Están cada uno Como en su mundo Cuando Israel Adesanya Hace La simple acción De pararse En medio de un cuadrilátero A mirar fijamente A su oponente Así no tenga esquina Gente Si él no tuviera esquina Y decidiera hacer Otro tipo de cosa Pues se iría A la esquina Pondría sus guantes Sobre las cuerdas Y descansaría Para ahorrar energía Para en el próximo round Salir con todo Pero es lo que decide Es pararse En la mitad Del cuadrilátero A mirar fijamente A su oponente Mientras su oponente Está cansado Mientras le están Echando agua encima Mientras su coach Probablemente Le está diciendo Tenemos que mejorar Esto y esto y esto Y Israel Adesanya Está parado En la mitad Del cuadrilátero Pero el caso Es que se queda Mirándolo fijamente Y esto Seguramente Al rival le dice Yo estoy aquí Literalmente Valiendo madres Y este tipo Que me está ganando Y pues Ha demostrado Mucho ostento físico Siga ahí parado En la mitad Del cuadrilátero Como si nada Sin descansar Sin necesidad De escuchar A una esquina Eso Al tipo Lo está comiendo Por dentro Eso A mucha gente La comería Por dentro Y ustedes se preguntarán ¿Por qué va a comerme Eso por dentro A mí? Si yo estoy descansando Estoy sentado Estoy Bueno El caso Es que en ese momento Las cosas Que te van a pasar Por la cabeza Es que Él está fresco Y yo estoy aquí Echándome agua Respirando muy fuerte Con mi coach Diciéndome Que tengo que mejorar Muchas cosas Pero él Está tranquilo Ahí en la mitad Del cuadrilátero Mirándome Entonces Ese tipo de detalles Muchos creen que no Pero influyen Bastante Yo quiero traer Otro caso Aquí a la escena Que pues Hace mucho tiempo Me vi la película De manos de piedra Durán Es un boxeador Panameño Muy reconocido Fue campeón mundial Bueno en fin ¿Qué les voy a contar? Ustedes si quieren Investigar sobre la carrera De manos de piedra Durán Investíguenlo Yo la verdad He visto algunos combates Del boxeador Pero en su película Se ve un detalle Muy interesante Y es que en su esquina Antes de salir Su coach Su entrenador Lo peinaba Entre cada round Entre cada round Lo peinaba Y ustedes dirán Pero si eso es algo estético ¿Por qué eso va a influir mentalmente? Volvemos a lo de Adesanya Mientras como peleador Tú estás Jadeando Estás súper cansado Sientes que el mundo Se te va a acabar Probablemente Te pesan las manos De tener la guardia arriba Vas a salir al próximo round Y ves que el otro peleador Que ojo Que esté peinado Te da un indicio De que está bien De que está fresco De que está como si la pelea Acabara de comenzar Eso Te va a demoler Por dentro En cualquier Ocasión En la que este tipo De cosas pasan Te puede carcomer La mentalidad Y eso es lo que hacía El coach Incluso Él mismo lo dice ¿No? Que este papel Lo hace Robert De Niro Ahí Él le dice Fíjate Cada vez Que yo te peino Este hombre va a creer Que estás como si nada Y eso mentalmente Lo va a asesinar Y es verdad O sea Tú Ves que un oponente Mientras tú estás Todo despelucado Mientras estás sudando Como un demonio Estás cansado No puedes Mantener los brazos arriba Ves que el otro Sale como si Estuviera En un cumpleaños Como si apenas La pelea acabara De empezar Pues tú Mentalmente Vas a decir Verga Este tipo Me va a asesinar Y pues Esa es una realidad Entonces Gente Yo quiero que tengamos Muy claro Y esto ya es En general En la vida Quiero darles Un consejo De mi parte Si lo toman bien Si no Pues igual está bien Pero Muchas veces Nosotros Vemos Muchas cosas Muy lejos Muchas veces Creemos que los objetivos Están Inalcanzables Pero créanme Que muchas veces También Todo está aquí A veces Nos demoramos Más Quejándonos En algo Que ejecutándolo A mi me pasó Muchas veces Durante la universidad Que me estresaba Que me quejaba Que me ponía A sacar excusas Para hacer un trabajo Para hacer Alguna cosa Que de pronto Yo creía Que no sabía hacer Y a la hora De la verdad Cuando iba a hacer Esa tarea Ese trabajo Me daba cuenta Que me demoraba Muchísimo Más Quejándome Que realmente Haciéndola Entonces Yo les vengo A decir Que trabajen En esa mentalidad Trabajen En esa confianza Nada es imposible Cuando nosotros Nos fijamos Un objetivo Y nos cegamos Y trabajamos Y luchamos Para conseguirlo Sé que muchas veces Por ejemplo El físico Es algo Que a muchos Nos afecta Y si tú Quieres lograr Tener el físico Más perfecto El físico De los peleadores De UFC El físico De un tipo Que sale en el cine El físico De Arnold Schwarzenegger Tú puedes lograrlo Pero tienes que trabajar Por ello Y tienes que convencerte Cada día De que puedes Cada día Tienes que convencerte De que si es posible Y trabajar Por supuesto Duro para ello Y cada día Que de pronto Algo te depresa Decir Nuestro objetivo Es este Y vamos por todo Además Mirarte al espejo Y decirte Hermano Si otros Lo lograron Yo porque no puedo Más que todo Por eso Fíjate ese objetivo Sea el objetivo Que sea Ya sea Conseguir un trabajo Ya sea Conquistar A la persona Que te gusta Ya sea Comprarte algo Cualquier tipo De cosa Trabaja por ello Y logra ese objetivo Y fíjate Metas Y verás Como poco a poco Vas viendo Que muchas cosas Son más imposibles Aquí De lo que realmente Son imposibles En la vida real Y pues mi gente Hasta aquí Dejo este video Espero Que te haya gustado Si fue así Regálame un buen Like Que siempre Ayuda muchísimo Sígueme En las redes sociales Que estamos subiendo Mucho contenido Ahí Así que sígueme En las redes sociales Nos vemos Hasta una próxima ocasión Amigos adictos Al MMA